Escuchemos la sesión solemne. En el año 87 constitucional, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo rendirá protesta como presidenta de la República ante el Congreso de la Unión. Honorable Congreso de la Unión, pueblo de México, protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. ¡Felicidades! 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 Viva Claudia, viva México, viva México, viva México, viva México. ¡Viva! 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 ¡Viva!